Track de las carteras Regalada Esta, esta, esta y esta Tu cartera más cara Tiene pinta de qué fue, no sé cuánto costó, pero tiene pinta de qué es esta Tu cartera más barata Debe ser esta, seguramente costó casi 3 dólares Tu cartera más usada Definitivamente esta ha viajado por el mundo entero Ay, pobrecita, viajó a Europa, México, Argentina, Colombia, Medellín, todo por todos lados Tu cartera sin estrenar Uy, muchas Esta, 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 esta Tengo muchas que ahora las he estrenado Tu cartera más vieja Esta, y nunca la he usado La compré literal cuando llegué a Colombia Tu cartera a la que no le cabe nada Definitivamente La que es barata, pero parece cara Total Los que vieron el video entenderán La cartera que estás usando actualmente Este bolsito tiene muchas cosas dentro Suscríbete si quieres ver qué llevo dentro de mi bolsito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!